¡Cenicienta! ¡Cenicienta! ¿Dónde pijos habrá metido la tonta al coño esta? ¿Aló? ¿Se puede saber dónde coño están metidas mi hija, eh? Pues pasándola resaca en la cama, señora. ¿Ni qué? ¡Sube tres carajillos ahora mismo! Oh, voy a subir ahora mismo a sopear. ¿Chacho, subimos o qué? ¿Pero tú sabes todo lo que es que subía el mar de cántaro? Venga, no se acorde y tira para arriba. La puta que lo parió. ¡Manuela! ¡Manuela! Levanta ahora mismo que si no te saco yo de los pelos de la cama. ¿Pero qué haces? ¡Ah, mierda! Venga, que te meto un palo que te avío. ¡Marían Carni! ¡Marían Carni! Levanta ahora mismo si no quieres que te metan una pata en la seta. Ya te estás tomando el carajillo mientras te duches. Pero mamá, ¿estás menopáusica o qué? Lo que me acaba de contar la charitrini. ¿Pero qué pasa? Me han tenido que sujetar entre la maruja y la leo. Es lo más fuerte desde lo de Uldargarín. Resulta que la marrana esa que vimos anoche bailando con el príncipe se dio la fuga. Y se ha quedado enamoraico perdido de ella. ¿Pero quién? El príncipe, tontalcapullo. Que no te enteras de una hostia. Hostia, el príncipe. La gilipolla más tonta y nace de canto. Recoge eso ahora mismo pero con los dientes. Venga ya. Si le gustan las zorras esas, a mí no me cuentes tu vida. Me cago en la madre que parió a panete. Escucharme ahora mismo las dos. Todavía se podéis casar alguna de las dos con el príncipe. ¿Cómo es el príncipe? ¿Eso como es? Nadie. Ni el príncipe siquiera sabe quién era esa pobre marrana. Yo lo sé, yo lo sé. ¡Chieta, caída, tontalpijo! Yo os digo lo que me han contado. Resulta que con las prisas, la petarda se dejó un tacón de cristal por las escaleras. Y entonces el rey manda al duque probárselo a toda y cada una de las doncellas del reino. Y a la que le venga por voluntad real, se convertirá en la esposa del príncipe. Hostia puta. ¡Joder! ¡Cuidado de la vuelta! ¿Y esta qué le pasa? ¡Se ha quedado gilipollas! ¡Espabilas o marronas! ¡Y lava todo eso! Pero chicas, si tenéis toda la razón del mundo... No puedo recibir al duque de estirar de la lechera de nuevo. A esta le está empezando a afectar la jornada intensiva. ¡Se callen, coño! Uy, 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 esta se cree que yo me he hecho verdeo, vamos ¿Qué le pasa a la vieja? Quita que nos pisa Vamos a subir corriendo que esta todavía no la lía Encima la pava se pone a cantar la misma canción que pusieron anoche en la fiestaca Oh, Michelle, ¿dónde estás? Yo no sé si tú recordarás El verano que juntos pasamos los dos Y que la madrina me quiere dejar encerrada No, no, por favor, déjeme salir, vieja decrépita, hija de puta Ea, un problema menos A otra cosa, mariposa No, no, por favor, déjeme salir, vieja decrépita, hija de puta